Bueno, acá estamos con el brochero de la familia Samudio, está la familia Duarte llevando la obra artística de Nazareno. Ha venido a compartir acá en el santuario de Curabrochero, en Tranasierra, Villa Córdoba. Perdón, Villa Curabrochero, así que estamos acá a punto de salir. Así que, vamos. Eba. Pónganse de atrás. Atrás. Oriana, allá atrás. Bueno, esperemos poder volver nuevamente en algún momento, traer otras imágenes que también tenemos de la familia Luna. Tantas obras que ha hecho el brochero que tenemos en Catedral también, otra obra gran artística de Nazareno. Así que, bueno, esperemos poder volver.